Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! A través de esta última audiencia, se determinó ser confidencial en las evidencias y soportes de la defensa, la cual tendrá un laxo para armar la estrategia que será expuesta para el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, en donde se pueden presentar testimonios que puedan unirse a las acusaciones que ya tienen previstas en la corte. Se pueden abrir cajas de sorpresas, las cuales sorprendan a la fiscalía y al jurado, que también tendrán parte en el veredicto final en contra de Hope. Una vez más, fue postergada la fecha de inicio del juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández en el Distrito Sur de Nueva York, a solicitud de la defensa, conjuntamente con el del exdirector de la policía Juan Carlos El Tigre Bonilla y el expolicía Mauricio Hernández. Puede ser que esté necesitando un poco más de tiempo, no porque no tenga solidez en la prueba, sino porque necesite que se desarrollen otros juicios, por ejemplo de aquí a la próxima fecha de audiencia del expresidente Hernández, en el cual puedan ellos conseguir hacer utilizados otros testimonios en contra del expresidente Hernández. Entonces, es un juego procesal, es un juego procesal que al final lo va a terminar definiendo el jurado y imponiendo la pena el juez. Mientras tanto, Raymond Colón denunció trabas por parte del actual gobierno hondureño para permitir obtener información de personas claves en el juicio y donde estaría influyendo una agencia estadounidense, por lo que solicitará apoyo al gobierno norteamericano, a lo que el fiscal Tarlop dijo estar sorprendido tras ser la primera vez que escucha este incidente. En dicho juicio contra Hopp, tendrá lugar el exjefe de la policía, Juan Carlos Bonilla, y el expolicía Mauricio Hernández Pineda, lo cual el expresidente tiene su defensa lista y depende de otras fuentes en el término de las acusaciones que se le imputan a Juan Orlando Hernández, que no tiene nada que ver con estos personajes que estarán en la misma sala en dicho juicio. Hopp será juzgado con información de la CIA y de la DEA, lo cual su defensa tiene esa carta bajo la manga. Quien vendría a garantizar que todos los documentos que tiene la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y otros organismos de seguridad nacional sirvan como elementos vitales en el juicio. Algunas pláticas entre narcotraficantes más bien se quejan de no haber podido tener acceso al expresidente para que les ayudara. Ante este as bajo la manga por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada. Posible conflicto de intereses que podría suscitarse, ¿no?, entre ellos. Y eso podría decir que es una jugada de la defensa, ¿no? Colón también criticó que el juez Kevin Castell incluya a Hernández en el mismo juicio junto al Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, a quienes llamó narcotraficantes, y que eso sería dañino para su defendido al vincularlo automáticamente con hechos y sus delitos, por lo que haría uso de todos los recursos para lograr antes de esa fecha el juicio para Hernández. El expresidente Hernández no depende del Tigre de Bonilla en su defensa. El presidente Hernández tiene sus propios elementos de prueba para su defensa que no pasan necesariamente por el Tigre de Bonilla. Más bien, la defensa del expresidente Hernández contundente es lo que pueda obtener de la CIA. El expresidente Hernández es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos, la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína. De ser declarado culpable, uno de los panoramas que se maneja podría enfrentarse a la cadena perpetua, tal como lo hizo su hermano, Tony Hernández, después del veredicto final de Castell en 2021. Las publicaciones de los medios estadounidenses en el caso de Juan Orlando Hernández, el cual está siendo examinado por el juez Kevin Caster, lo cual, esta información clasificada tiene orden de ser secreta, que en dicho momento, ésta llegará al juicio final, emitiendo protección de información en el caso Hopp, ya que la Fiscalía determinó que son expedientes que involucran también a la seguridad de los Estados Unidos. Orden de los pasos a seguir sobre dichas informaciones clasificadas en el expediente del expresidente hendureño, y que todos estos análisis serán utilizados en el juicio el 18 de septiembre, la cual será examinada bajo estrictas normas de seguridad. Continuando la audiencia, el abogado Colón se quejó ante el juez Kevin Caster mencionándole que Hernández fue trasladado del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn a la Corte junto a un posible grupo de terroristas. Cliente no se transportó solo, se sentía incómodo en esa gran multitud, es el expresidente de Honduras. Algunos en el transporte pueden haber sido parte de un grupo de terroristas, señaló. Algo que llamó la atención del juez Kevin Caster es que la Fiscalía anunció que en diciembre producirán 3.500 piezas de material como pruebas. Es inusual y bueno, respondió Caster. Entre esas piezas hay grabaciones, audios, correos electrónicos, testimonios y más, todo dentro del terabyte de información que posee la Fiscalía. Roselbert Eduardo Avilés López dio testimonio en donde comentó acusaciones explosivas en contra de Hopp. El exalcalde de Talanga contó que en una ocasión el expresidente envió a un emisario exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener su proceso judicial por lavado de activos. Las actividades económicas del exalcalde fueron investigadas en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas empleadas. Dieron a conocer que dicho patrimonio provenía de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas, en donde su esposa también tenía las manos en esta criminalidad. Cabe recordar que el exedil de Talanga fue capturado el 18 de octubre de 2021 en San Pedro Sula por acusaciones de lavado de activos y delitos relacionados al tráfico de armas y drogas. Sin embargo, fue absuelto por los últimos dos delitos y su proceso judicial continúa en pie por no poder justificar un patrimonio de más de 300 millones de lempiras. Evidentemente, Nancy Santos, esposa de Avilés, a quien también la justicia hondureña mantiene un proceso judicial abierto, salió en libertad tras pagar una fianza de 60 millones de lempiras. El exalcalde se refirió al expresidente Hernández, quien fue extraditado en abril de 2022 hacia Estados Unidos, tras ser requerido por narcotráfico. Rousseff de Avilés contó que en una ocasión el expresidente hondureño envió a un emisario exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener el proceso judicial por lavado de activos. Mi hermana me llamó y me dice, fíjate que vino un sobrino de Juan Orlando Hernández a decirme que si le damos dinero el problema se va a parar. Nos quitaron todo, todo el esfuerzo de nuestra vida nos quitaron, lamentó el excedil en referencia a las acciones que supuestamente emprendió Hernández Alvarado contra él. Según Avilés, cuando él pretendió buscar la presidencia de la Asociación de Municipios de Honduras, el exmandatario intentó frenarlo haciéndole varias llamadas telefónicas, en las que le advirtió de las consecuencias sobre sus aspiraciones. Entre otras declaraciones, el exalcalde aseguró que nunca hizo negocios con personas ligadas al narcotráfico. Nos quitaron todo, todo el esfuerzo de nuestra vida nos quitaron por orden de Juan Orlando.